Increíble seguridad de manos, se inmortalizó en aquella final histórica de los 83-80 casos ante el primer final y dedicada a la venta a la conquista de un título salario. Señoras y señores, que vive la Azteca, que se esperanzan recibiendo con un fuerte aplauso a Héctor Miguel Sáenz. ¡Gracias!